Hola que tal a todos ustedes, gente bonita, bella, hermosa, hasta sus casitas, muchas gracias por permitirme llegar hasta sus hogares, en esta ocasión estoy aquí para presentarles un paquete del periodo número 2, para quien no me conoce mi nombre es Jasmine de Princess House y pues aquí está todo el paquete que les voy a presentar, para empezar, vámonos a lo que tenemos aquí, miren lo que tengo aquí es esta ollita, de 6 cuartos, es una tripli, todas estas son tripli, miren nada más que bonita, es una trae tapa coladera y es en acero inoxidable, entonces esta está perfecta para hacer a pastas, papas, si usted quiere escurrir el líquido pues solo lo vacía y no tiene problemas de que se le vayan los alimentos, entonces en ese sentido es muy práctica, también tenemos por aquí este sartén de once, es un tripli también, miren nada más que bonito, estos a mi me encantan en especial porque para cocinar, son fáciles de cocinar, los alimentos no se pegan y también conserva muy bien la temperatura, igual para limpiarlos son muy fáciles de limpiarlos, no tiene por qué estarse preocupando que se le va a romper, que se le va a rayar, claro que no, son muy fáciles de limpiar, también tenemos esta pequeñita, es de 2.5, miren la que bonita es una tripli, a mi me encanta esta porque para hacer como salsitas o cosas pequeñas pues es muy práctica, no le ocupa mucho espacio o para calentar comida de recalentado, también está perfecta, o si quiere hacer una sopita para los niños pues esta tan coqueta y tan bonita que la tenemos ahí, aquí tenemos esta otra, esta es la hermana mayor, también esta es una tripli, miren que belleza, la forma que tiene de arriba para poder cocinar, miren aquí este, un guiso, un caldo, sopas, pues una variedad de alimentos que se pueden cocinar, este paquete está muy bonito porque todas son tripla y entonces es una misma colección, es una misma línea y entonces no hay variedad, ¿verdad? todas son así, también tenemos aquí la batidora manual y si, la batidora manual la tenemos aquí, esta es súper práctica porque sirve para machacar, para batir y para picar, entonces la tenemos aquí, esta es muy práctica en la cocina porque con solo este aparatito usted cambia, ¿verdad? los accesorios y puede hacer diversas cosas, entonces aquí la tenemos, muy práctica para poderla usar desde machacar sus frijoles, para hacer una salsa, para hacer una malteada, para capear huevo, aquí la tenemos, en una sola tenemos cuatro en uno, batidora cuatro en uno, también tenemos estos dos recipientes de dos tazas, miren nada más que bonitos, son muy prácticos para guardar alimentos, para calentar, muy útiles, entonces se pueden colocar en el horno de microondas y también se pueden colocar en el horno de la estufa, entonces es un material muy resistente y es un producto que pues les va a ser muy útil a ustedes en tu cocina, ahora, este paquete es el número cuatro, lo tenemos aquí y vamos a hablar, ¿cuánto es el valor de este paquete? el valor es de mil doscientos, pero usted va a pagar solamente quinientos cuarenta, miren nada más la cantidad, todo lo que se está llevando y usted solo estaría pagando quinientos cuarenta, la facilidad que tenemos es que usted lo puede apartar con solo ciento treinta y cinco dólares y posteriormente dar ocho pagos de cincuenta dólares con sesenta y dos, de esta manera usted puede adquirir su paquete, una vez que usted termina de pagarlo, le llega directamente a la puerta de su casa, entonces este paquete tiene validez del veintinueve de enero al veinticinco de febrero, entonces usted si quiere apartarlo llámeme al nueve cero uno dos ochenta y uno ochenta y uno ochenta y nueve noventa y ocho y pues yo estoy aquí para poder ayudarle, de la misma manera si usted ordena este paquete, yo le voy a regalar totalmente gratis para usted, este bello sarténcito clásico de tres cuartos, miren nada más que bonito, gratis, solo porque usted compre este paquete, entonces esto es algo verdad para consentirlos y demás, también aquí miren, tengo esta ollita que le estoy poniendo para un sorteo, por cada compra que ustedes me hagan, yo les doy un boletito totalmente gratis y entran al sorteo de esta ollita que también es triple eye, entonces miren nada más, si usted se la llega a ganar, pues ya tiene todas las triple eye, más esta, pues esto si que sería una verdadera colección, verdad, bien bien elegida, entonces otra cosita que también les quiero mencionar es que también está el bono tempranero, aquí tenemos el bono tempranero, de aquí yo solo he puesto lo que es la cacerola de seis cuartos, esto está válido para solo las tres primeras semanas, es decir del veintinueve de enero al diecinueve de febrero, para que usted pueda llevárselas, si usted quiere añadir la jarra se la puede llevar por doce noventa y cinco al precio que ya les mencioné, verdad, y también puede añadir lo que es el molde de corazón que tenemos aquí y los ocho moldecitos también de corazón, los puede añadir porque usted ya ha hecho una compra de trescientos cincuenta, entonces puede añadirlos a este paquete, y pues entonces esto es todo el paquete, hay más paquetes que tengo también en los videos, puede usted ir a verlos para que vea todo lo que tenemos, los invito por favor a que se suscriban al canal para que ustedes puedan ver todo lo que yo subo desde paquetes, ayuda para que ustedes puedan usar sus utensilios y otras cositas más, entonces pues espero sus llamadas a 901-281-8998 y pues estoy aquí para ayudarle, ¡Gracias!